La música es mi vida. He estado tocando desde que tenía nueve años de edad. Un día, todo se detuvo. Mi corazón tenía un problema. Pero gracias al equipo del Hospital de la Universidad de Nuevo México, el Dr. Marco Ritchie y mis amigos, mi vida y mi música son fuerte de nuevo. El hospital en la Universidad de Nuevo México. Estuvieron ahí cuando más lo necesité. Créeme.